Felicidades Tutti por este buen momento y bueno ya para ir cerrando este análisis vino tinto no podemos dejar de hablar de cómo se materializará este buen momento en el ranking FIFA que será actualizado luego de la Copa América. Venezuela antes de esta competición inició el ranking FIFA en el puesto número 54 pero según este dato que vemos de Mr. Chip a continuación luego de los puntos logrados ante Ecuador, México y Jamaica ahora mismo la selección venezolana se encuentra en el puesto 36 nunca una selección del mundo había crecido tanto como Venezuela en el ranking FIFA hasta ahora ha ascendido 18 puestos y bueno esperemos que transcurra de gran manera el resto de la Copa para seguir soñando en este ranking y bueno por qué no trascender en esta Copa América 2024. Con esto ya corresponde ir cerrando deportes de primera también recordando el próximo duelo vino tinto anoten esta fecha el día viernes 5 de julio Venezuela ante Canadá en Arlington, Texas será este duelo a partir de las 9 de la noche hora venezolana los cuartos de final de la Copa América Venezuela ante Canadá y todo un país por supuesto con la fe alterada. Con esto corresponde cerrar nuestro segmento por el día de hoy agradeciendo como siempre su sintonía y recordando las redes sociales como arroba primera página arroba globo visión y mi cuenta personal como arroba me dice puma hoy despedimos deportes de primera compartiendo lo interno del camerino al ritmo de llorarás del mítico Oscar de León y con la celebración vino tinto ¡Chao! ¡Chao! Y con la celebración vino tinto y con la celebración vino tinto y con la celebración vino tinto ¡Chao! ¡Gracias!